Yo tengo dos equipos, un equipo político y técnico y otro que es el que me aguanta, el que me conceja, el que me reta, que está ahí atrás, que es mi mujer, Lorena, que me observa todo el tiempo, que me pone nota, me critica, siempre para mejorarme, como me dice ella, para que mejore, y ¡pam!, está bien. Si se indica la actividad política como yo creo que debe ser a corazón abierto, uno tiene el trabajo. Si realmente uno entrega todo, uno tiene el trabajo, porque tiene que entrar a la situación de los uruguayos y uno no tiene siempre el mismo estado aquí mismo y necesita un palenque para uno recostarse y a alguien que te diga que va arriba y por eso los lazos afectivos son muy importantes en este momento.